Quiero decirle al señor Lazo que lo reto a que igualmente bajo juramento, ante un notario como corresponde, no se puede ir ante un juzgado si no hay proceso legal, si no ha sido convocado, tiene que ser ante un notario, que se informe bien con sus abogados, ni eso conoce, que diga bajo juramento y que responda y le diga al pueblo ecuatoriano cómo compró el Banco de Guayaquil y cuántos bienes tiene fuera del Ecuador y que lo diga bajo juramento. Reto al señor Lazo a que bajo juramento diga si compró CDRs certificados de depósitos reprogramados de manera directa o indirecta con algún tipo de descuento y que diga bajo juramento que con qué descuento compró esos CDRs. Si él ganó un solo dólar comprando CDRs con descuento para colocarlos al 100% de manera indirecta o indirecta ante la Corporación Financiera Nacional, hizo plata con dinero manchado con las lágrimas de mi pueblo. Los retos al banquero Lazo para que bajo juramento diga si tiene directa o indirecta participación en las 49 empresas offshore que se han publicado en un medio de comunicación argentino, página 12, en Paraísos Fiscales, que explique bajo juramento si utilizó estas empresas offshore para evadir o eludir impuestos en el Ecuador. Los desafío además yo también para que bajo juramento explique al Ecuador sobre la empresa Positano LLC y otras empresas que se mencionan en dicha investigación periodística sobre el Banco Banisi en Panamá la razón de su constitución y si todas sus empresas offshore le han servido para evadir o eludir impuestos. Lo desafío además al señor Lazo para que explique bajo juramento cómo durante los años de la peor debacle financiera, la peor crisis bancaria de toda la historia del Ecuador, explique bajo juramento cómo la empresa Andean Investment aumentó su patrimonio de 1 a 31 millones de dólares. Lo desafío al banquero Lazo a que le diga bajo juramento al pueblo ecuatoriano si se ha enriquecido entre el año 1999 y el año 2001, momento de la mayor debacle financiera de nuestra historia. Yo acepté el reto, comparezco por mis propios derechos ante el notario, ante esta autoridad con una declaración juramentada y la he suscrito delante de los medios de comunicación. Quien nada debe, nada teme y a quien estoy dando la cara. Ojalá el señor Lazo haga lo mismo ante un notario y explique todo esto bajo juramento de los medios de comunicación.